Como ya es de costumbre amigos, les traemos un video de la parlamentaria andina Verónica Arias, donde en esta oportunidad, como ustedes ven en la descripción del video, nos muestra un top de 5, muestra un top de 5 mentiras, de los engaños, las negativas que se han utilizado durante este gobierno de Danilo Boa para ocultar su inactitud e irresponsabilidad respecto al manejo energético. Explica que hoy el Ecuador sufre, ahora mismo, el Ecuador sufre 14 horas diarias de apagones, pero todo esto empezó con una fuerte acusación hacia la revolución ciudadana. Estoy diciendo que no. Ellos se llevaron el agua, abrieron las puertas, fue el agua. ¿Qué dijo después? Ah no, es que había de todas las mentiras, que hay un montón. No, ¿qué dijo cuando hubo un apagón de 8 horas a nivel nacional? No, que había sido una zarigüeya, los árboles, que por ahí un técnico apretó mal un botón. Ya. Les dijo que fue el correísmo, destituyó a su ministra. Todos salieron a decir que era el correísmo, el correísmo. No, pero ya las mentiras no se pudieron sostener, porque cuando cayó la crisis energética, ya vieron lo que se les venía, trataron de crear todo tipo de discursos para ahora decirte que no hay agua, la radiación, te vamos a dar luz, no te vamos a dar luz. Los generadores, que sin un generador, que sin luz es bueno para tu familia, porque te puedes estar juntos para conversar, hablar, hay más unión en los hogares. Tratan de hacer todo, menos dar soluciones. Pero bueno, vamos a empezar con el video e ir analizándolo un poco. Aquí les presento el DOP 5 de las mentiras del gobierno de Daniel Novoa sobre la crisis energética que nos llevó a tener 10 horas diarias de apagones. 1. El correísmo vació la represa de Mazar. Actos de sabotaje. Están los ministros, los hemos visto. Están los ministros explicados por qué se vació la represa de Mazar. Se vació, se vació y dejaron correr el agua. Roberto Zurieta, exsecretario de Comunicación, lanzó una noticia falsa y ridícula. Desesperado porque podían perder la consulta popular de abril, afirmó que el correísmo vació la represa de Mazar. ¿El correísmo tiene responsabilidad en el sabotaje del sector eléctrico que denuncian? Uno de los medios de comunicación ha mencionado a Albornoz, ha mencionado a Cadena, que fueron parte del correísmo, que están involucrados y están siendo acusados en este proceso investigativo. Tomo eso como un sí. Sí. Ya. ¿Qué pruebas tienen? Esa es la pregunta. Meses después, amigos, ¿dónde está esa investigación? ¿Cuáles son los responsables? ¿Dónde están las pruebas de que el correísmo abrió las puertas para que se vaya el agua? No hay nada. Digamos. Dos. Vendió humo en el debate. Vamos a ejecutar en nueve meses y vamos a invertir en la transmisión eléctrica. Daniel Dubúa, con datos falsos, dijo en el debate de primera vuelta que tenía un plan de energía para evitar apagones en 2024 e incluso 2025. También tenemos ya un preacuerdo con el gobierno de Israel para almacenar y purificar y tener reservas de agua limpias para el siguiente año después del niño, porque el niño genera exceso de agua, pero el siguiente año después del niño genera sequía. Entonces, para no tener dos años malos, debemos de tener un plan para no solo el año del niño, sino el año siguiente. Tres. Las mentiras. Ok, rapidísimo amigos. Nueve meses. ¿Cuántos meses van? Dos. ¿Dónde está el plan? Si tú le preguntas a Novo, si le pones ese video que acabamos de ver, es lo que te va a decir. Ah, ustedes son de la vieja política. Los que no quieren el progreso y el avance de los ecuatorianos. Nosotros sí estamos trabajando. Eso es lo que te va a decir. Oiga, pero usted dijo, usted dijo, ahí está. Oiga, nueve meses. Dijo que iba a traer incluso un plan para ahorrar agua con Israel. ¿Dónde está? Oh, no, quítate de aquí, corregista. ¿Qué harían si corregista, dijo esta gente? ¿A dónde se, a dónde se, a quién le echarían la culpa? ¿Dónde se escondería? Sigamos escuchándonos. Inés Manzano. La ministra Inés Manzano afirmó que el gobierno de la Revolución Ciudadana solo aportó con 300 megavatios en 10 años de gestión. Déjeme comparar con Correa. Correa fueron 300 megavatios que él aportó. Nosotros con 410 en 10 meses. Pero la verdad es que aportó al país 3.867 megavatios de energía. ¿500 megavatios aportó Correa? Correa, sí. ¿Cuánto tiempo? En 10 años. Correa hizo Coca-Cola sin internet. 1.500. Hizo el centralizado a 400. A ver, el Correa también dejó paralizado a Chip y Latón. Ahí desvía la respuesta. Él también dejó, creo, de todo a Chip y Latón. Señora, señora, escuche. 3.800 megavatios. Ustedes han creado 400. ¿Dónde están? Los estamos por gestionar. Los estamos gestionando. Van a venir después. No, todavía no los han creado. Están todavía en proyecto. Eso es lo que tiene... No, no va ahora mismo. Tú le dices, ¿qué he hecho por la energía? 400 megavatios. ¿Dónde están? En diciembre, en enero, en el 2025. Ahí están. Si ven, eso es lo que hemos hecho. No, los queremos ver ahora, ahora. Para reducir los cortes. No, todavía están. Pero es que oigan, no, es que así nos dejaron el país. Así nos dejaron el país. Es lo que te van a decir. Desvía la pregunta. Entonces, piensa que la gente... La gente piensa que la gente se va a comer el cuento. Por eso es que están como están ahora mismo. Cada vez más desesperados tratando de generar apoyo. Mintiendo en todos, todos los días. Correa construyó centrales por casi 3 mil regalos. Cuatro. La ley no más apagones. El 10 de enero de este año se aprobó la ley no más apagones. Y con una votación histórica se acaba de aprobar la ley no más apagones. Que según Daniel Novoa garantizaría energía eléctrica para todo el país. Los resultados saltan a la vista. Cinco. El sabotaje de la zarigüeya. Ok, ley no más apagones. ¿Qué dijo? No, que ya con eso, listo, ya tiene todo la ley. Toma. Y ahora, no es que necesito más ley. Ahora, mandó otra ley. Y le echó también echándole la culpa ahí, tratando de echarle la culpa a la asamblea. Y es una ley donde deja que los grupos privados se metan para que puedan generar también energía. Lo cual no estaría mal, ¿no? Pero, en cierta forma, esos proyectos todavía son a largo plazo. ¿No? Y si en la asamblea le dicen que no, ¿qué va a decir? Si ven ellos, por ellos no podemos recuperar, es culpa de ellos. Se va a lavar las manos rapidísimo. Decir, no, es que por ellos no podemos cumplir. Y ellos, ellos tienen la culpa. Ok, y si le dan, vamos a trabajar, a trabajar. Y se ha de ir de largo siguiendo con las mentiras, amigos. El exministro de Energía, Antonio Goncalves, afirmó que existen zarigüeyas piromaníacas que queman subestaciones eléctricas. A usted lo ponen como custodio de una infraestructura estratégica del país, como son las hidroeléctricas. Y pasan cosas raras. Fue una falla humana, o vino una zarigüeya y quemó la subestación. Sin comentarios. Ok, vino una zarigüeya, ¿no? Una zarigüeya que tumbó todo el... Eso fue cuando hubo ese apagón a nivel nacional. ¿No? La zarigüeya. Bueno, para los que creen todas las mentiras de Novoa, pues se han de admirar. Esa era una zarigüeya corregista también. Interesante, amigos. Bueno, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse al canal.